La lluvia del huracán John provocó el colapso del muro de contención de un conjunto de edificios de la quinta etapa del Infonavit Alta Progreso, pero hasta el momento, Protección Civil no les ha dado a conocer el resultado del dictamen para determinar si la zona es habitable. En los edificios están las pertenencias de las familias, el patrimonio que con esfuerzos han forjado. Ahora, desde hace varios días, viven en la incertidumbre. Joana Quiñones, presidenta de Vecinos Dabnificados del Infonavit Alta Progreso, dijo que están a la espera de una respuesta de los tres órdenes de gobierno. Vamos a... ahorita ya estamos preparándonos para meter el escrito formal con petición a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora sí que también esperamos la respuesta del Infonavit, pero obviamente yo entiendo que no se dan abasto por la contingencia. Esperan recibir pronto el dictamen y una solución inmediata al problema, aunque la Coordinación de Protección Civil del municipio aseveró que hace dos días que esos edificios son inhabitables. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.